Música Turistas vengan a ver que bonito esta mi lindo El salvador del país esta muy seguro Se acabaron los pandilleros El presilio dio vacaciones en el secón Vamos a la Vinaes, al centro histórico al palacio nacional Música Son los pitos lagos, montañas a comer sus usas A los planes de renderos La puerta del diablo espectacular Las playas sin temor El salvador esta seguro Gracias al mejor presidente en el mundo entero Gracias Nayib Podremos ir a cualquier rincón de mi lindo El salvador Vamos Luchitlán, Puerto San Juan Al puerto de la libertad Al Mahaguala, Punchalio, la costa del sol Música Bajo en los hoteles la comida Él la prepara con amor Y sin faltas comida Típica de mi lindo El salvador Música 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 Música